Los más de 200 albaneses refugiados en distintas sedes diplomáticas han recibido con júbilo la noticia de que podrán abandonar el país. Desde la noche del domingo, cientos de personas a bordo de camiones han conseguido rebasar el cinturón policial que protege las embajadas y se han refugiado en su interior. Las legaciones de las dos Alemanias, Grecia, Italia, Hungría, Polonia, Francia y Turquía han acogido a los albaneses que buscan asilo político. Sin embargo, las de Bulgaria, Egipto, Cuba y China los han entregado a las autoridades. El ministro de Exteriores de Alemania Federal, país que ha dado asilo en su embajada a más de un centenar de albaneses, alguno de ellos herido de bala tras enfrentarse a la policía, llevará el asunto de los refugiados ante el Ejecutivo de la Comisión Europea hoy en Bruselas. La crisis de los refugiados germano-orientales fue el principal catalizador de los cambios que se produjeron posteriormente en la República Democrática Alemana.